Así que venga, os explico cómo vamos a hacer, los que habéis estado ya la mayoría ya sabéis, pero vamos a hacer el mantra de cada chakra, vamos a estar en total 31 minutos, vamos a estar unos 4 minutos por chakra, entre el mantra y la visualización. Bam, Lam, Ram, Yam, Ham, Om, Aum. Yo te lo voy a recordar luego, pero para que tengas en cuenta cómo los vamos a utilizar, cuando recito los 6 primeros, hago 50% de la primera parte y 50% de la segunda. Me explico, si hago bam, hago inhalo, bam, si, la primera parte que es bam, me dura un 50% del aire y la segunda parte am, otro 50%, y la última es la única que es en 3 partes, que la última es aún, que sería inhalo, aum, vale, la última es una A bien abierta, una U con la boca un poco más cerrada y da mmm con la boca cerrada y los labios vibrando, ¿sí? Yo te voy a ir guiando en cada una, pero la idea es esa. Y luego vamos a hacer una afirmación, la que me salga, no las tengo preparadas, me gusta hacer las afirmaciones una vez después de recitado el mantra y la que salga. Y si alguna vez no me sale, pues no me salió, pero me gusta hacer las afirmaciones una vez después del mantra. Así que venga, vamos, ¿qué os pido? Os pido, por favor, compromiso total estos 31 minutos, enfoque total. Yo voy a estar 200% con vosotros, lo tengo todo parado. Tengo el teléfono celular parado, no me va a distraer absolutamente nadie en mi casa. Voy a estar en estos 31 minutos próximos. Las personas más importantes del mundo para mí sois vosotros. No hay nadie más. Sois las más importantes porque sois las únicas. No hay nadie más. Mi enfoque va a ser total en vosotros. Os pido si vais a tener el mismo compromiso, el mismo nivel de compromiso, porque así es como nos elevamos, con niveles de compromiso altos. Decidme, por favor, ahí si estás comprometido para los próximos 31 minutos. Yo sé que es larguita, yo sé que es tiempo, pero hoy quiero profundizar más. Y vas a ver que te va a pasar volando y la vamos a disfrutar muchísimo. Anótame ahí antes de empezar, por favor, en comentarios, si estás comprometido para los próximos 31 minutos. Mónica totalmente preparada. Alicia, soy rey que en tu vida. Norma, soy rey que en tu vida. María Gutiérrez, sí. Irene, a tope, comprometida. María Eugenia Fajardo, comprometida. Carmen Arriero, comprometida. Mafetur, total, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues venga, vamos allá. Los próximos 31 minutos, ahí sí que ya dejamos ahora los comentarios y luego cuando terminemos vamos a hacer comentarios y si queréis hacer alguna pregunta os la voy a responder y me comentáis un poquito cómo os ha ido. Así que, venga, vamos a ir a la práctica. Vamos a trabajar los siete chakras. Voy a poner un poco de música de fondo. O incluso, como vamos a estar un poquito mal de tiempo, si quieres incluso la puedes hacer, te puedes tumbar. Lo importante es que puedas escuchar mi voz. Así que puedes estar sentado o tumbada, como prefieras. En cualquier caso, ponte en una posición cómoda para los próximos minutos. Vas a empezar colocándote las manos en la zona del hombrizo, una mano encima de la otra. Para tener una toma de contacto con la zona del tándem, del jara, del segundo chakra de creación. Y observa cómo cada vez que inhalas, esa parte del ombligo con tu mano se expande ligeramente y cada vez que exhalas se contrae ligeramente. Vamos a hacer cinco respiraciones jado. Inhala por la nariz y exhala por la boca con el sonido já, cada uno a su ritmo. Inhala por la nariz y exhala por la nariz. La nariz y exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Inhala por la nariz. ¡Vamos a frotar las manos! Frota las manos. un poco más muy bien ya la coloca tus manos en la zona de las ingles una mano a cada lado y lleva tu atención a esa zona de las ingles vamos a empezar con el mantra lam l a m yo voy a marcar un ritmo aunque no es tan importante si sigues mi ritmo lo importante es que hagas el mantra y no tanto si sigues mi ritmo pero si lo sigues también está bien ojos cerrados llevando tu atención a las palmas de las manos en la zona de las ingles inhalo la 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 Inhalo. 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 Una más. Inhalo. 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 Ahora dibujo una ligera sonrisa en los labios, lleva tu atención a los labios y dibujo una ligera sonrisa. Y repite interiormente, me siento totalmente conectado a la madre tierra. Me siento totalmente conectado a la madre tierra. Me siento totalmente conectado a la madre tierra. Poco a poco llevas tus manos al ombligo, una mano encima de la otra. Y estate presente en esa zona de tu cuerpo, como al inhalar se expande ligeramente y al exhalar se contrae ligeramente. Desde ese lugar, desde esa presencia en tu ombligo, vamos a recitar el mantra BAM. V-A-M. Inhalo. V-A-M. Inhalo. V-A-M. 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 Inhalo. V-A-M. V-A-M. Inhalo. 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 Una más. Inhalo. 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 De emociones positivas. Inhalo. 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 a poco llevas tus manos al plexo solar, a la zona de las costillas flotantes, y lleva tu atención a esa zona, observa al inhalar y observa al exhalar. Inhala y exhala de manera natural, suave, y con presencia en el plexo solar. Vamos a recitar el mantra Ram, R-A-M, inhala, Ram. Inhala, Ram. Ram. Inhala, 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 Ram. Una más, inhala. Una más, inhala. Una más, inhala. Lleva tu atención a los labios y haz una ligera sonrisa. Y repite interiormente, me acepto y me amo profundamente. Me acepto y me amo profundamente. Me acepto y me amo profundamente. Poco a poco, llevar las manos al chakra corazón, al centro del pecho, una mano encima de la otra. Y lleva tu atención al centro del pecho. Y ahí respira lento y profundo, suave. Disfrutando cada inhalación y disfrutando cada exhalación. Y desde ahí vamos a recitar el mantra YAM, YAM, inhala. 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 YAM. YAM, inhala. YAM, inhala. Mantén tu atención en el centro del pecho, en el chakra corazón. Inhala. Y exhala, lento y profundo, suave. Y dibuja una ligera sonrisa en los labios. Lleva tu atención a la sonrisa y repite interiormente. Tengo el corazón inundado por el amor divino. Tengo el corazón inundado por el amor divino. Tengo el corazón inundado por el amor divino. Poco a poco llevas tus manos al chakra de la garganta Estate ahí presente en tu garganta Respira suave Y vamos a recitar el mantra HAM Inhala HAM Inhala HAM Inhala HAM Inhala HAM Inhala HAM Inhala HAM HAM Inhala Inhala HAM Inhala 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 crecen cada día más y más. Mi seguridad y autoestima crecen cada día más y más. Poco a poco te colocas una mano en cada ojo en forma de cuenco para intentar no tocar las pestañas y lleva tu atención, siente el calor de cada una de tus manos en los ojos. Vamos a recitar el mantra OM. Inhalo. OM Inhalo. OM Inhalo. OM Inhalo. OM Inhalo. OM Inhalo. OM OM Inhalo. OM OM Una vez más. Inhalo. OM Dibuja una ligera sonrisa en los labios. OM Lleva tu atención ahí a los labios. Y repite interiormente. OM Mi yo superior me guía por el camino correcto. Mi yo superior me guía por el camino correcto. OM Mi yo superior me guía por el camino correcto. OM Lleva tus manos a la corona, una mano encima de la otra en el chakra de la corona. OM OM Vamos a recitar el mantra OM. OM Inhala. OM 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 OM Inhala. Inhala. OM 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 Inhala. OM Inhala. OM Inhala. Inhala. OM Ahora deja la mano izquierda en la corona y la mano derecha la bajas a la zona de las ingles, tocando con el chakra 1. Así que tienes una mano en la corona, la izquierda, y la derecha en el chakra 1. Y repites interiormente, mi conexión con la divinidad es total. Mi conexión con la divinidad es total. Mi conexión con la divinidad es total. Poco a poco bajas las manos y las colocas encima de los muslos, las dos palmas, palmas de las manos mirando hacia arriba. Y lleva tu atención a las palmas de las manos. Observa esa parte de tu cuerpo, siente las palmas de tus manos. Montage. V Montage. V Observa cualquier sensación, es válida, frío, calor, cosquilleo. Estate ahí, disfruta de tu existencia. Generalmente nuestra mente egoica está buscando el disfrute fuera de nosotros. Y el solo hecho de existir es un puro goce. El disfrutar de nuestra existencia es algo que sería necesario hacerlo unos minutos al día. Luego ya nos toca todo lo externo, nos toca tomar acción, nos toca hacer cosas por supuesto. Pero algunos minutos al día disfrutar simplemente de nuestra existencia, de nuestro ser. Porque esto es lo que realmente eres. Todo lo demás simplemente es una construcción de nuestro rol en la sociedad, de nuestra mente, de nuestra vida, del mundo físico, del mundo terrenal. Pero lo que realmente somos es eso. Es esa paz que hay en la profundidad de tu corazón. Poco a poco te pones en posición de gaso en el mood de la adoración para agradecer una palma de la mano tocando con la otra. Lleva tu presencia al contacto de una palma de la mano con la otra. Y desde ese lugar dibujas la última sonrisa en los labios. Y repites interiormente, gracias, gracias, gracias. Poco a poco puedes bajar las manos, empezar a hacer pequeños movimientos para ir saliendo. Tómate el tiempo que necesites. Puedes tocar unas yemas de los dedos con las otras sintiendo el tacto, estando ahí presente. Esa sensibilidad de las yemas de tus dedos. Y haciendo cualquier otro movimiento que creas oportuno. Hemos terminado con la práctica.